Párate frente al espejo y cree en ti misma y en lo que puedes hacer por ti. Paloma Clinic Spa. Contamos con tratamiento de rejuvenecimientos faciales, eliminación de la bacteria del acné, reducción de cicatrices de acné, eliminación de bolsa de los ojos, reducción de papada y cuello, eliminación de verrugas, lunares, pecas y manchas, tratamiento para la eliminación de vello con láser en cualquier parte del cuerpo. Además, contamos con tratamientos de reducción de grasa, resultados inmediatos, precios económicos, consulta gratis.